¿Qué es la chicha? ¿Usted le hace la chicha o su señora? Ella hace ¿Cómo se hace? Hay que hacer el vidrio Bien hervido ¿Bien hervido o qué? La harina de maíz Nada más no tiene el empanizado Puro maíz y empanizado, nada más No se echa más nada otra cosa Bueno y se deja fermentar Hay que hacer arrope Con eso del espesito Como queta así Hay que hacer hervir Hasta que seque bien Después arropa